¡Ey! Muy buenas y todos aquí, soy que comentando que os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone y os traigo un vídeo hiper pepino, un vídeo que me habéis pedido un montón, que es jugando en PS5 en este caso porque el juego es de PS4 pero se puede jugar en PS5, aquí tenéis la prueba, aquí tenéis el mando, aquí tenéis la PS5, el menú y todo eso para que veáis que no es ninguna trampa ni tal, y bueno pues evidentemente estoy en consola con lo cual no tengo FOV ni nada de eso vais a ver que estoy jugando con el FOV de consola y tal, y he conseguido hacerme una pedazo de partida creo que es mi mejor partida de solos, una maldita locura, para que veáis que realmente si le echáis ganas, si le echáis horas podéis jugar bien en consola también, evidentemente es mucho mejor jugar en PC por los frames, por el tema del FOV pero no por ello, se pueden hacer buenas partidas, de hecho os lo dije yo la otra vez que estuve comentando el chaval este que es el mejor jugador del mundo de Play, ¿no? Así que partida de 30 kills, evidentemente la lobby no era super tryhard pero bueno, igualmente es un gameplay bastante agresivo y que creo que os va a molar un montón jugando con la UGM y con la Marco de hecho si queréis ver las clases que me he preparado para la Play, aquí las dejo rápidamente, ¿vale? el tapo de la culata es esta, ¿vale? la primera, y la Armaguerra, bueno la Marco, a veces le llamo Armaguerra pero es la Marco llevo esta culata, ¿vale? la segunda, ahí tenéis la clase, que son clases que suelo utilizar también en PC, es lo mismo, ¿vale? y bueno pues aunque parezca el arma se mueve más aquí, realmente se mueve lo mismo, lo único pues que al estar más cerca parece que se mueven más, ya lo sabéis, pero bueno chavales no me voy a reír mucho más, espero que dejéis un pedazo de like si queréis más partidas jugando en consola, pues a lo mejor me marco un directo completo jugando en consola porque este es un vídeo que he grabado fuera de directo, ¿vale? jugando yo solo, solos pero puedo jugar con mis colegas si queréis en Play y todo eso y por supuesto, para la gente que dice que si llevo Cronus o algo, es que ya estáis viendo el mando el mando no tiene ningún tipo de cable, ¿vale? o sea, ya lo vais a ver que lo enseño en el gameplay también no hay ningún tipo de cable, con lo cual no puede haber Cronus ni nada y evidentemente, como repito, estoy en PS5, ¿vale? así que no hay ningún tipo de trampa aquí para que veáis que miro a la izquierda, miro al minimapa, como ya os expliqué en el otro vídeo pero bueno, no me río más gente, un saludo para los haters y muchas gracias a todos por el apoyo que me dais siempre en el canal esto para los que me apoyan todos los días y quieren verme jugar en consola aquí lo tenéis, partidón, espero que os mole gente al lío bueno, señores, ha llegado la hora de sacar los pasos prohibidos en consola bueno, repito, ¿vale? por si no lo creéis, estoy aquí en consola, ¿vale? ya lo he dicho en la intro, pero bueno, ahí lo tenéis vale, vamos a ver dónde caemos necesitamos una lupa para hacer dinero rápida, poder ser... hostia, hay muchas lupas aquí, ¿eh? no es mala idea hacerme una de estas vale, creo que más o menos llego yo mejor madre mía, tú, no se ve nada con el FOF, ¿eh? me salto la cara del tío, menos mal que me he ido para abajo vale, le hemos quitado la lupa y le hemos matado pensaba que me iba a matar a Melés y digo, bueno, verás tú cómo venga Melés a por mí, me revienta me pilla de espaldas y para girarme ocho años vale, este tío está volviendo se me ha ido para Winer y al final la lupa puta vida hay gente a la derecha disparando en la tienda ¿qué más tenemos por aquí? ah, es ahí pues no tengo AR ahora mismo tengo solo sus fusiles, ¿no? dos marcos llevo sí, aquí ha caído gente, así lo veo un aéreo what the fuck no sé si ha muerto el otro, ¿eh? voy a pillarme la Bren no sé quién la tira al aéreo, igual se la tira el mismo para defenderse ahí abajo hay gente no tengo piñas coño, deslízate hombre, no me quiero tumbar quiero hacer el god quería ponerme detrás de la roca para cubrirme y el juego se tumba, ¿sabes? y en plan que no quiero tumbarme, quiero deslizarme y luego tumbarme me falta movement con el mando un poco a ver ¿cómo vamos de dinero? mal tengo bastante gente cayendo por aquí uno va al túnel creo que ha caído en el túnel, ¿verdad? o ha caído arriba no, ha caído arriba voy a pillarme esto porque me va a permitir comprarme un nuevo B oh, y encima aquí que nice bueno, no me da la pasta, creo son 3.000 ah, pero aquí dinero facilito y ya vamos con el UAV por ahí de hecho tenemos aquí gente voy primero aquí antes de pegarme tiro el UAV mato a estos y me voy ya para Winery eh, tengo una digo, le he escuchado a uno me cae uno al lado, abajo ha caído ahí en la casa, ¿verdad? ah, no, está en el barco pues como ha pillado una R me puedo hacer un hijo, ¿eh? está volviendo todo el mundo aquí una bala, voy a por él este pero ¿por qué no me avisa el juego? este es el que hago de matar yo ¿por qué no me avisa el juego de que cae un tío? sabía que había escuchado algo y me he quedado rayado aquí tengo otro, ¿no? y luego a la izquierda creo que había otro me ha parecido haber un punto rojo por ahí antes cuando estaba yendo para la derecha llevamos 8 kills, vamos muy bien, ¿eh? eso que esta zona tampoco es una zona de salseo pero ha venido mucha gente para acá vale, la zona de las tiendas ah, mira, tengo un tío aquí no hay ayuda de tiro a través de los de los arbustos esos bueno, de los viñedos vale ¿tendrá pasta este tío? quiero pillarme la segunda caja con alerta máxima, tío si puedo sería muy buena ¿dónde lo he matado, tío? ¿aquí arriba? rápido rápido ¡eh! no me deja pillarla ah, porque esta no es la mía tremenda F vale, ya tenemos a ver ¡hostia! mi amigo, el que acabo de matar me he caído no sé si me ha visto creo que sí quería dispararle y me he caído creo que se ha metido por aquí no sé dónde está vale, quiero dinero para comprarme un UAV voy a pillarme el bounty alerta máxima en la play está muy bien porque el fob es reducido y así me avisa más supongo no sé si funciona así si yo no lo veo me tiene que avisar así que el acaban de matar eh... aquí tengo uno al lado, ¿no? este me quería dar con un RPG el cabrón tenemos uno abajo ¡hostia! este ni especialista, tú creo que tengo uno abajo aparte ¿vuelve este? creo que aquí abajo quería ir a por este de aquí abajo el UAV no tiene combustible volvemos para reabastecer aquí abajo había uno 100% y no era el que he matado yo no sé dónde está qué susto me he pegado el Adler, tío porque llevaba fantasma el cabrón, creo no me des allá en el UAV al menos, vamos aquí no hay nadie, ¿no? está todo looteado creo que llevaba fantasma o había looteado fantasma porque o especialista o algo de eso porque no me salía, tío y me ha asustado no llevo nada de racha, ¿no? llevo un aéreo ah, y tengo uno aquí a la derecha fácil ¿cuántos tengo en winery? solo uno, ¿no? solo uno y el de aquí abajo vale eh, ha subido vale, al final hay que jugarlo con cabeza porque ahora estoy rusheando bastante pero tampoco puedo rushear tanto luego todavía tengo 90 balas no me hace falta recargar así que voy a por este directamente rápido está volviendo el que he matado ¿está arriba o abajo este tío? está abajo este es un poco botardo le pillo a un trophy, la verdad UAV, enemigo en activo UAV están tirando bastante si hay alguien por ahí debería pillar el bounty si puedo ¿este tío ha vuelto donde le he matado? son los bots este está volviendo el que he matado yo ni de coña lo voy a matar ahí tengo un tío al lado ah, aquí ah volándin, eh a ver si la ganamos que coño acaba de pasar menos mal que tengo alerta máxima porque pensaba que solo era uno tío en cuanto he visto la alerta máxima me he girado instantáneo tengo que pillar un UAV tío ya o sea, importante ya está lleno de gente esto tengo otro al lado, eh creo que tengo otro ahí abajo no sé si me he escuchado algo wow, ya coño, sube ese no sé si me ha visto sí, había uno abajo lo he escuchado bien vale eh creo que sería muy buena intentar subirme a la iglesia ese va a salir o no es que no sé si me va a pegar el de ahí arriba tengo unos close aquí, eh en la puerta tengo uno en el campanario ya empieza el muñeco a hacer el tonto tío, quiero subir aquí no subas, por favor hostia, 20 kills, eh chavales, en consola si no ganamos luego intento jugar otra para ganar pero voy volando coño sube tengo uno aquí arriba, eh este es el de la torre, ¿no? sí, es el de la torre 22 kills pues eso me jode un poco la han matado, vale otra izquierda otra aquí abajo, ¿no? no sé si he visto una me había parecido ver algo en movimiento no sabía dónde arriba no hay nadie, no, vale pues hay que rotar ya, chavales volando a poder ser y meterme allí pero el tirón, eh o sea, es jugármela mucho pero tengo que hacer esto siendo play espero que no me revienten en el aire ya me están apuntando tengo uno aquí en el lateral me está mirando alguien creo que desde la cueva no, desde aquí arriba poco bug ha sido de aquí arriba, ¿no? me ha disparado entre dos no tengo placas ah, tengo caja de placas oh, no sé si la he bugueado vale, no me ha mirado alguien de aquí antes no me gusta el metido en una casa, eh me van a matar por la izquierda cien por cien vale, veo a ese no parece malo ese no sé si me ha visto, eh está ahí detrás vale, tiene uno en el lateral le viene uno de arriba digo, voy a dejar que dispare él para que lo mate, ¿sabes? que lo mate él al de abajo que yo no lo veo pero se me escapa el otro me molaría mucho comprar un nuevo pero literalmente es imposible si me pongo a comprar uno me matan quedan tres uno está ahí arriba sube por aquí sube no me sube, no me sube tío sube coño no me sube está ahí no me sube tío no me sube tío creo que no sube justo ¿ha subido? no madre mía, chavales madre mía 30 kills en consola sin Kronos no tiene cable y estoy en PS5 señores madre mía la buena consola la buena consola 30 kills jugando en consola señores madre mía espero que dejéis un pedazo de like porque es mi mejor partida de solos de toda mi historia no es broma ni siquiera jugando en PC me he hecho 30 kills en solos creo bueno, por lo menos en fortunes que yo sepa en fortunes así que nada, chavales increíble en un río más si se llama nuestros me gusta favoritos que lleve para más gente nos vemos adiós